Al sur del mundo, festival, séptima versión, domingo doce de febrero, desde las diecisiete horas, Frontis Casa de la Cultura, al aire libre, invita, produce, imbunche, line up, Riquet Park Castro, Riquet Park Castro, Riquet Park Castro, Andrés Moreira, Osorno, Andrés Moreira, Osorno, Andrés Moreira, Osorno, Carlos B., Puerto Amor, Carlos B., Puerto Amor, Carlos B., Puerto Amor, Noy, Valdivia, Noy, Valdivia Noy, Valdivia